Para resolver esta inequación, primero tenemos que fijarnos que a este lado aparezca el 0 y a este lado esté todo factorizado. Como ya tenemos el 0 a este lado, ahora verifiquemos si es que está factorizado. En la parte de abajo ya no se puede factorizar más este x más 2 y en la parte de arriba tampoco. Luego tenemos que verificar que los signos de los x sea positivo. Acá el x es positivo porque a su lado está el 1, acá también es positivo, ¿verdad? Listo. Ahora ya podemos aplicar entonces el método de los puntos críticos. Igualamos a 0 todo lo que está debajo y también todo lo que está arriba. ¿Qué quedaría? x más 2 igual a 0 y por acá va a quedar x menos 2 igual a 0. Ahora resolveremos ambas ecuaciones. Primero por acá, x va a ser igual a más 2, pasa al otro lado y cambia de signo, se convierte en menos 2. Por acá también, acá es menos 2, pero cuando se traslade se va a convertir en 2 positivo. Ahora ubicamos en la recta numérica, primero el menor que es el menos 2 y luego el mayor que es el 2. Ahora hacemos estos gráficos de esta forma, tal que llegue a cada número, ¿de acuerdo? Y siempre comenzamos acá con más, acá menos, acá más. ¿Por qué comenzamos con más? Porque se acuerdan que habíamos verificado que los signos de los x sean positivos, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿cuál elegimos? Los positivos o los negativos. Depende de este símbolo. Dice mayor o igual que 0. O sea, los positivos tenemos que elegir. O sea, los que tengan más. El símbolo más. Este primer símbolo más va desde este menos infinito, que está por acá, que no se le ve, hasta el menos 2. Y luego, del 2 hasta el más infinito, que está por acá. Así que, colocamos el intervalo. De menos infinito hasta el menos 2. El infinito siempre tiene el símbolo abierto. Ahora, ¿el menos 2 qué símbolo tendrá? Abierto o cerrado. Como acá el símbolo es mayor o igual que 0, le corresponde cerrado, o sea, corchete. Pero, como este menos 2 proviene de haber resuelto x más 2, que estaba en la parte de abajo, es decir, en el denominador, va a ser abierto. Porque abajo no puede tomar el menos 2, ¿de acuerdo? Bien, siempre que esté debajo, entonces, va a ir abierto. No importando el símbolo que haya acá. Bien, ahora, unión, porque aquí hay otro símbolo más, que va desde 2 hasta más infinito. El infinito siempre tiene abierto. Ahora, este 2, acá dice mayor o igual, debe ser cerrado, ¿verdad? A ver, ¿de dónde proviene este 2? El 2 viene de resolver x menos 2, que estaba arriba. Allá, no hay problema, entonces va cerrado. Si es que provendría de abajo, ahí sí, iría abierto, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el conjunto solución de esta inequación. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.